España ha recibido más de 16 millones de turistas extranjeros en los cuatro primeros meses del año. Esto supone un 4,4% más en comparación al mismo periodo en el año 2014. Según ha publicado la encuesta de movimientos turísticos de frontera perteneciente al Ministerio de Turismo, dicho crecimiento se debe al turista británico seguido de los franceses. En tercer lugar el mercado alemán que aumenta levemente con un 0,3% cerca de dos millones y medio de personas. En descenso se encuentran los países bajos con medio millón menos de extranjeros que visitan España y Rusia con la mayor caída que equivale a un 28,3% menos en los cuatro primeros meses de 2015. Dentro de nuestro país todas las comunidades autónomas han registrado aumentos interanuales en dicho periodo salvo Canarias que desciende el 0,7% hasta los cuatro millones de turistas. Por el contrario sí se deben destacar las Islas Baleares que han aumentado su turismo extranjero en un 9,5%. También cabe resaltar el crecimiento de Andalucía que se sitúa en el tercer destino más popular creciendo un 6,8% en recepción de viajeros internacionales. En cuanto al mes de abril un total de 5,4 millones de turistas del extranjero han visitado el país creciendo en un 2,8% más que en el año 2014 del mismo mes.